Batería 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 Ya están mirándonos cantando. El corazón te bendecido hoy y siempre. Gracias yo te doy a ti mi amor por existir. Gracias yo te doy a ti mi amor. Y tengo también un corazón que se va a recordar amor. Y yo no puedo sentir un corazón que late por vos. Por eso yo te quiero un tanto que no sé cómo explicar lo que siento. Yo te quiero porque tu dolor es mi dolor y no hay duda. Yo te quiero por el alma y con el corazón. Te bendecido hoy y siempre. Gracias yo te doy a ti mi amor. Por existir.